bueno karen por ahí pues haciendo de las de las suyas como dicen o la inteligencia por ahí ya estamos acá compartiendo con los chicos en la casita del amigo esteban pues es el hogar que tenía o tiene el amigo samuel verdad por acá ya que él no está acá en el salvador pero mientras tanto mire por allí haciendo las ideas por ahí para poder para poder llenar ese cantarito o si es así bueno que tengan cuidado ahí así de que por ahí introduciendo ese arbolito o ese palito no es arbolito porque ya está cortado y usando el puentecito le gustaría a usted este caren vivir por acá como 13 kilómetros que apau manuel ahí están los patitos mire dos patitos en el agua dicen ajá y lo demás los amores que se quieran pues no se pueden separar ah yo se la cambie yo como se vale va es que en música de poetas y locos todos tenemos un poco un manuel ajá ahí está el dicho ya se lo recalcó el amigo li es bueno también para poetas si si lo he estado viendo yo el otro la vez pasada no me acuerdo dónde estábamos usted no sé qué ojo que le le dijo uno también así bien está muy chico es que se lo saca de la manga de la camisa como dicen don manuel así es claro claro así es bien 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 los poemas así bien 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 pegajosos bien buenos pues poemas y dichos esos son los que siempre manejo y cuando hay necesidad pues usamos las canciones mire también pues si es que uno siempre hay que ponerle sabor a la vida don manuel así es porque usted dice que si uno en vez de todo el tiempo pasa preocupado por los trabajos y todo eso se enferma claro así es deja las cosas que hace porque está todo fregado y bueno pues yo como así he sido cuando yo ando trabajando y yo insisto don manuel que la vida es como una copa de licor así es pues si yo cuando ando trabajando no hombre yo me pongo a cantar que es el pasito de canciones pero yo en el guatal ando alegre usted le pone sabor a la vida si hombre yo le pongo gusto pero karen usted le pone sabor a la vida si que clase de sabor le pone fresa ajá fresa esas no son esas no son asi como digamos que asi ando trabajando ajá una vez se pone asi como a cantar a bailar me pone usted ajá a cantar a bailar no y a veces lo que hago yo en la casa cuando ando en los videos ajá es ponerme en los audios o escuchar música todo eso es tan y cuando esta triste karen que es lo que hace usted poner música este música alegre mire que bonito se mira ahora miren que bonito se mira ya regadito el patio eso es algo que a mí me gusta hacer fíjense si si eso para mí si me llega si regar bien ahí claro es que mire es bien bonito porque no es lo mismo andar absorbiendo el polvo que sentí la frescura ¿verdad? hombre que chulada y por que será hola si le habíamos le habíamos dicho a esteban y dijo que no que mejor ay esteban que te pasa esteban ya le habian dicho dice pero usted dijo que no no es que yo le dije así no pero si así me va porque si no es para aquí le va a dar dice pues así es la cosa muchachos hay que ponerle sabor a la vida y y si es trabajando pues mucho que mejor dice me contaba karen de que ella se pone a escuchar cuando está triste porque si se pone a escuchar música pues si está triste si le voy a escuchar música triste es más triste se pone a llorar ajá se pone a llorar que hace usted Diana cuando está triste ya la voy a poner a bailar ahí con la escoba y le voy a cantar así acapella le voy a cantar acapella le voy a cantar moviendo la cadera moviendo la cadera así y si ella está enojada y si ella está enojada como es que dicen que canta una canción usted pues jeremia usted dice que canta una canción cuando está así un poco triste así dicen por ahí dicen que lo oyeron cantar una canción bueno por ahí me contaban los vecinos ah ya ves eso no lo voy a decir porque es un problema yo solo le voy a decir la canción que estaba cantando una que dice me va a llevar la tristeza de tanto pensar en ti ya se la sabe verdad esa se llama si se la sabe cántela pues acapella la cadera de mi llega a llevar la tristeza ya no sé muy bien que sí haz de vagar por el mundo no hombre no es para que ponga triste verdad para agarrar ánimo para agarrar ambiente como vamos con esos agujeros niños yo tengo uno ahí puesto ya y aquí tengo otro ya ya vamos a ir a lavar el maíz ya vamos a encargarte lo a lavar el día que hoy estuve viendo el video que hicimos el día en mi casa cuando los pipotes llegaron y fueron allá a Patricia y que estaba sacando un poco de maízillo del juego que iba a hacer tortillas de maízillo hoy no tiene maízillo cocido hoy no fíjese ah yo quiero comer tortillas de maízillo no pero es bastante inteligente ella yo le advertí antes de salir ah va le dije yo tenga cuidado hija Leo porque fíjese que el reporte que acabo de ver como que vamos a andar de casa en casa y si nos toca Leo póngase pila no estés tan desprevenido que tal es preventiva fíjese que tiene una puñada de maízillo cocido usted ya ha comido tortillas de maízillo pero de uno negrito del guateco guateco y mire las he comido tostadas si son ricas cállese si así es dije que le hagan más energía ajá que te hiciste Chilito voy a buscar un alambre venga por aquí le vamos a dar trabajo ahorita ahí anda con los alambres si estoy trabajando con ellos va si trae el alambre para amarrar esto no hay clavos no no tengo oliva no puede que fueran más favorables si para más fácil están listos para amarrar eso bueno don Esteban tiene hay algo que estoy viendo acá y que los amigos van yo creo que ya se fijaron miren las personas que nos miran son bien inteligentes les voy a decir tanto como los los que estamos aquí verdad porque no nos vamos a quedar atrás nadie ha hablado con lo que andan barriendo se llaman escobas verdad pero ya sabe usted qué tipo de escoba es aquí en el campo se usa bastante la escoba y eso se llama escoba de escobillo y son eficaces miren para barrer los patios esto es un monte que vaya en el campo el escobillo y ahí está el escobillo fíjense que les voy a contar algo pero para contarles eso se los voy a contar en el próximo video así es de que si usted quiere saber qué es lo que yo les voy a contar y cómo son las cosas pero voy a decir que no se desconecten por ahí porque seguimos trabajando acá mire en la casita de Esteban donde habita él con su madrecita Naimi saludos bendiciones nos veremos en el próximo siempre por el go play hasta el próximo chau